Quedarse en Guadalajara durante la festividad de la Virgen del Pilar puede ser una opción para conocer más de cerca nuestros monumentos y nuestra ciudad, haciendo turismo en nuestras propias calles o invitando a amigos a conocer los lugares más emblemáticos de la capital. Este puede ser un plan alternativo para aquellos que sólo disfrutarán de un día de fiesta pero que no pueden hacer puente, así que tomen nota porque los monumentos del programa de gestión municipal de Guadalajara abierta tendrán un horario especial. Los Torreones del Alamín y de Albarfáñez, la Capilla de Luz de Lucena, el Palacio de la Cotilla y el de Antonio de Mendoza, la Cripta e Iglesia de San Francisco y el Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo abrirán al público en el siguiente horario, por la mañana de 11 a 2 y por la tarde de 5 a 7. Este horario estará operativo desde el 12 al 14 de octubre. El día 15 tendrán el horario habitual de domingo de 11 a 2. Todos los días del puente, del 12 al 15 incluido, habrá servicio de visita turística guiada con salida a las 11 y media desde la Oficina de Gestión Turística Municipal.